Interrumpimos la conversación para hacer lo último que nos queda musicalmente que se los pedí especialmente al comienzo, que es Palabras de Amor. Yo quisiera valorar antes de cantar esta canción, valorar a mi amiga y compañera, que ha hecho un gran esfuerzo, un esfuerzo nacido del corazón, cantando una canción en catalán. Ella, que no es catalano parlante, ella es de Madrid. Pero he tenido yo muchos novios en Cataluña, perdona. Bueno, pero eso no... pero no. Supongo que no aprendería literatura con ellos. No, pero hablar un poco... Bueno, lengua sí daba. Lengua sí no literatura, no. Pero tiene un gran crédito, de verdad. Así que en catalán... Es una canción en catalán, que creo que es una canción que nos gusta mucho. Y además no es en catalán, sí. De la cual hacemos una versión que no desmerece nada la del autor, que soy yo. Exactamente. Gracias. 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 Gracias.